¡Titencito, güey! 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 Gracias. Ve al baño. Gracias. Gracias. Vale. Hostia. Ok. Cadena perpetua. Ese era el título de la peli. ¡Ah! Por fin. Pero es mejor tener la información. A buenas horas. Pues ya está. Incluso si hubiese sido un sueño. Es como si Darling hubiera intentado contactar conmigo a través de la línea directa. Presiento que Trench y él no serán los únicos que lo intenten. Quiero ver. Quiero ver si me dicen algo estos. Antes de cortar. Y una vez que corte. Cortaré grabación y veré una cosita. Ahora que harás. Hay actualización del Borrecon. directora de la Agencia Federal de Control. Todavía no me lo creo. No. Pero tú siempre supiste dónde íbamos. Me dice. He oído que has extendido a Pooke, a jefa de investigación. ¿Qué? ¿La directora está repartiendo accesos? Estás tardando en entrar. Hay algo así. ¿Dónde está la munición? Directora. ¿El hotel estaba en el hotel Ocean View? ¿Podría haber supervivientes dentro? A saber. En el 84 pasó algo parecido. La agencia perdió el contacto. Jessie, has venido. Tenemos a Dylan en su celda de contención, como pediste. El equipo médico está haciendo pruebas y pronto podré contarte los detalles de esto. ¿Y ahora qué? Con el proyector apagado, el GIS no puede entrar. Pero estamos atrapados con los que ya están aquí. No podemos levantar el bloqueo hasta erradicarlo. Si el GIS escapara, sería el fin de todo. Nos va a llevar tiempo a acabar con ello. Haré lo que pueda, pero mi investigación va más lenta de lo que me gustaría. Creo que puedo ayudar. Te nombro jefa de investigación. Quiero que uses todo lo que tiene la agencia, cualquier recurso, por confidencial que sea, para expulsar al GIS de una vez. ¿Es... de verdad? Eh... esto... Eh... sí... Sí, claro que... claro que sí. Lo aceptaré. Lo harás bien. Bueno, tampoco es que me queden alternativas. Qué honor, Jessie. En serio, gracias. ¿Por qué cojo todo esto aunque no lo lea? Porque seguramente habrá un trofeo o algo. Que sea, coja el máximo posible. Pues ya está. Con esto y un bizcocho ya tenemos por las ocho. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.